Guido, quiero darte algo primero, porque te estoy amacando tanto que siento que te voy a hacer dormir. No entiendo. Sos vos. ¿Soy yo? Sí. ¿Lo hiciste vos? Sí, estás con el micrófono y la papeleta. Uy, gracias. Todavía no sabe decir, la pregunta para vos es, no lo sabe decir, pero por lo menos con la corbata estás igual. Pero muchas gracias, con qué amor, muchísimas gracias, Evelyn. Con qué amor lo haces, algo se me... Ah, las preguntas, se me cayeron, no. Tiene imán, por eso, se pone y se saca. ¿Tiene? ¡Ay, tiene! ¡Mirá! Para que no se estuve trabajando. Pero si tiene... ¡Microfonito! Evelyn, muchísimas gracias.